La Unión Tepito El director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, de la Procuraduría General de la República, PGR, Omar Amir García, informó que ayer se detuvo a ocho integrantes de esta organización criminal en varias operaciones con resultados contundentes. En una primera acción, en la alcaldía de Álvaro Obregón, se detuvo David García, presunto coordinador de la Unión Tepito en sustitución de Roberto Mollado, alias El Betito, y encargado de la venta y distribución de estupefacientes. También llevaba al cabo extorsiones a empresarios de restaurantes y centros nocturnos y, probablemente, dirigía una red de explotación sexual, y trata de mujeres en las colonias de Polanco, Roma y Juárez, así como en Ciudad Satélite, en el vecino Estado de México. Se le vincula con la probable privación de la vida de grupos antagónicos, agregó el responsable de la AIC. En ese mismo hecho también fue capturado Daniel Eduardo N., considerado el principal colaborador del líder de la Unión Tepito, y encargado de la distribución y la logística de estupefacientes. En otras operaciones se logró detener a seis posibles integrantes de esta misma organización, ubicados en distintos domicilios. Durante las acciones hubo un choque armado entre fuerzas de seguridad, y los delincuentes y uno de los presuntos criminales resultó herido. En total, hubo ocho detenciones y se incautaron 30 armas de fuego así como cartuchos útiles, envoltorios de narcóticos, dosis de estupefacientes y equipo táctico y de comunicación. Con la captura de estos individuos se dio un golpe contundente, remarcó el funcionario, la pugna entre este grupo criminal, y otros como Fuerza Antiunión o el cartel de Tláhuac que tienen alianzas con poderosos grupos criminales, se vincula con el aumento de violencia que ha experimentado en los últimos meses Ciudad de México y su área metropolitana. ¡Suscríbete!